Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos ahora desde México, hace ocho días desde Chicago, viviendo la experiencia con Vivir con Pasión. Vivir con Pasión fue una experiencia grandísima, una experiencia grandiosa el tener toda esa vivencia personal y después de una semana de estarlo trabajando, estarlo trabajando, que la pila no deja de funcionar. La pila sigue trabajando, sigue dando, sigue creando. Hay cosas que no me explico y tampoco quiero buscar explicación. Creo que el sendero de la vida debo de seguirlo caminando y poner el menos esfuerzo para ese caminar. Y bueno, pues esta noche, 7.15 de la noche, 7.15 de la noche, todavía con mucha luz, tengo el gran honor, el gran honor de que hay una persona conectada con nosotros desde Colombia. Desde Colombia es una mujer que por situaciones desconocidas nos encontramos y platicamos, conversamos, hicimos clima, clic en algo. Hicimos clic en que estamos en el mismo camino, en el mismo camino de lograr, crear y contribuir con la vida y con la gente que nos... Entonces quiero presentarles a Adriana. Adriana está conectada desde Colombia. Quiero pedirle a Adriana y agradecerle. Adriana, te agradezco muchísimo, no sabes cuánto te le agradezco, esta oportunidad de conocerte y de entablar esta comunicación desde Colombia. Es algo que, bueno, agradezco y te valoro mucho este gran valor. Y bueno, como te dije, es tu programa. Queremos que hables de tus experiencias, que te presentes entre la gente. Yo platicé con Dora y le decía a Dora, híjole, Dora, este programa, híjole, alguien te lo puso, porque es una mujer trabajadora, es una mamá de casa, es una señora, tiene una familia. Y entonces, pues, Adriana, es tu nombre. Platícanos, por favor, platícanos de ti, tu nombre completo, por favor. Ok. Bueno, pues, muchas gracias, José. A ti y a todos, que gracias a este gran trabajo, pues, hoy estamos conectados y gracias al universo. Te agradezco infinitamente de corazón aquí, desde mi patria, Colombia, desde Bogotá, Colombia. Y bueno, ya entrando en materia, pues, para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Salas. Soy una coach, gozándome el camino, muy orgullosa de poder compartir con todos ustedes y especialmente con todas, todas esas mujeres que de pronto están en este momento pensando qué decisión tomar en su vida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te cuento? ¿qué les cuento? Pues, soy una coach, muy feliz, estoy en un camino de proceso, con muchos, muchos proyectos por realizar, unos que ya estoy realizando aquí en mi país. Y como te cuento, con mucho deseo de conocer tu país, no sé, te puedo contar más, implementando el coach, coaching, te podría hablar acerca de cómo lo estoy viendo, cómo lo estoy experimentando y cómo, cómo es que nace mi compañía, ¿no? Ok, yo quiero preguntar y quiero que nos digas, Adriana. ¿Quién te llevó? ¿Quién te llevó o cómo llegaste al camino del coaching? ¿Cómo llegaste al camino del coaching? ¿Cuál fue la razón por la que llegaste al camino del coaching? Claro que sí. Una de las razones por las cuales llegué al camino del coaching es porque quería o quiero reconocerme, quería reconocer esa parte mía de sacar todas esas habilidades que tengo ahí, que tenía dormidas. Llevo al coaching porque en compañía de mi esposo empezamos a hacer varios proyectos aquí en Colombia y nos dimos cuenta que gran parte del sufrimiento como de la humanidad, de todos nosotros, era precisamente ese no permitirnos ser, ¿no? Precisamente ese quedarnos ahí en cuatro paredes y como que ya el mundo se nos acabó. Y ahora pues ya viene como el cuestionamiento en cuanto a que soy mujer y me preguntaba, bueno, ya me he realizado en muchas de mis áreas, pero falta algo más, falta algo más, que no estoy como muy de acuerdo en quedarme como en cuatro paredes, ¿no? Y empezamos a descubrir el coaching, llegó una compañía y de una vez me di la oportunidad de ver otras cosas y esa fue la manera como llegué al coaching por querer, digamos, exactamente socializar con otras personas, decirle que al mundo que estoy viva y que todos ellos, todos, todos en cuanto existimos acá, estamos vivos y tenemos un sentido de vida, un propósito de vida. Exactamente es eso. ¿Cuál ha sido tu caminar en coaching? ¿Cuál ha sido tu proceso en coaching? ¿Cuál ha sido tu proceso para ahora decir y presumir? Porque quiero que sepas que ahora el problema de generacional entre hombres y mujeres ha traído mucho problema, hay mucho problema de por cien en México, bien a las mujeres les ha costado mucho trabajo salir adelante, mucho trabajo salir adelante, pero sin embargo es un género que ha ido creciendo y que ha ido desarrollando. Bueno, ¿podrías platicarnos un poquito de qué trabajos te has encontrado o qué dificultades te has encontrado en el camino como coach siendo mujer? Pues mira que en este camino una de las principales cargas ha sido esa parte de reconocimiento, ¿no? el reconocimiento por parte de, digamos, de la familia, ¿cierto? Y algo que es un gran peso y es que las estructuras siempre han estado conformadas, sin son de crítica, ¿no? Hago la aclaración, por esa parte masculina, ¿no? Entonces, para que haya un complemento deben existir las dos partes, masculina y femenina. O sea, otra de las cosas que empezaron a aparecer en mi vida era yo misma, era decidirme si lanzarme al agua, ¿cierto? Si era posible hacerlo, si realmente podía lograr mi objetivo y podía contribuirle al planeta, contribuir al planeta y contribuir a las personas. Entonces, pienso que el principal problema es, ¿quién soy, no? Eso que siempre nos, que hacemos como un alto en el camino y decimos, bueno, pero, ¿verdaderamente quién soy? Entonces empiezo como a explorar esa parte interna, ¿no? Así como, como, como Sócrates, sacando la verdad del interior de sus, de sus discípulos. Bueno, y si yo preguntara, y le preguntáramos a Adriana, realmente la respuesta de quién soy, ¿qué nos dirías? ¿Quién soy? Pues mira, yo te podría decir que en ese proceso de quién soy, es una posibilidad, es una posibilidad de descubrirme, es una posibilidad de ser, y pienso que es un cuestionamiento de proyectarme, de proyectarme básicamente hacia, digamos, hacia un ser completo, hacia el reconocimiento de, de que soy una expresión infinita del universo y única, como cada uno de nosotros. Y te cuento que en ese buscar de quién soy, y determinarme, o poder determinar a las otras personas, te cuento que eso es, es un camino como tan interior, tan personal, que, que básicamente a eso le, le aposté todo el coaching, ¿no? Todo el proceso de coaching. Bien, es muy importante que, que como mujer, de verdad, como mujer y de otro país, quizás de otra, con otras, sin gracia, otras ideas diferentes, pero donde yo hago clic, donde a mí me gusta mucho, y me gustó mucho platicar contigo la otra noche, este, fue esa transmisión de ganas de vivir, de la vida convivir, la compasión, y, y, y saber lo que quiero y dónde voy. Me, me, me gustaría que nos platicaras un proyecto que ya hayas iniciado, pero desde la forma, desde que, de dónde salió, y cómo te has visto en la imaginación. Yo he visto ahora, he, 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 he tomado una, una clase el día de hoy, con una, un Wobi, y, y me decía que, un señor, Pepe, tienes que trabajar la imaginación. La imaginación es lo único que no podemos controlar. La imaginación es algo que directamente se va y entra. Entonces, ¿qué es lo que jugamos? Pues con nuestra imaginación, pero la imaginación no está controlada. La imaginación nos puede llevar al pasado, al futuro, pero el presente siempre nos deja ahí. ¿Cuál ha sido tu fantasía en este caminar? Pues mi fantasía es inmensa, y dentro de esa fantasía están todas las personas que quieran contribuir. Mi fantasía es viajar por todas partes de este planeta, del mundo, siendo como soy, permitiéndole ser a las personas como son, ¿cierto? Sin juicios, sin decir si es malo o bueno, quitar esa estructura, esa estructura que muchas veces no nos dejan ser, ¿ves? Que solamente nos ponen en el camino de consumir, de tener y tener y tener, ¿ves? Y uno de esos grandes proyectos era, o es, discúlpame, es, es la compañía de coaching que monté junto con un grupo de, con un equipo de trabajo impresionante, donde simplemente somos, ¿ves? Y se llama Empodérate Coach. Entonces mi gran fantasía es estar todos juntos, llevando, llevando, todo ese, impactando la vida de otros, ¿cierto? Impactando esas posibilidades que muchas veces vamos aplastando, porque ha llegado el punto, no sé, en mi país, a veces, inevitablemente, aunque uno no quiera escuchar noticias, bueno, etcétera, etcétera, que te mande el sistema donde estés, las posibilidades con las mujeres realmente han sido muy poquitas, y eso hace que te aplasten la imaginación de una u otra forma, ya con tanta carga emocional. Entonces, digamos que, que, que ese empoderamiento, ¿cierto? Va dirigido a, a quien lo necesite. Quisiera que nos habláramos de tu creación. Adriana, perdón, quisiera que nos habláramos de tu, ¿cómo, cómo se llama? Repítenos tu, 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 lo que creaste, el nombre de lo que creaste. Lo que crees se llama Empodérate Coach. Ok, ¿cuál es? Tiene una página Facebook. Sí, 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 claro. Ok, vamos a, compártelo con nosotros. Tenemos, te vuelvo a repetir, este es tu programa, esto es, es tuyo. Queremos que Empodérate Coach, Empodérate Coach, bueno, ahora sea visto por gente de México, igual que este programa, que es desde México, bueno, Empodérate Coach dijera, ¿sabes qué? Pues acaba de juntar con aeronáutica especializada, con Aerocrece, y bueno, tiene una comunicación para crear. La distancia es larga, la distancia es mucha, pero sin embargo, podemos usarnos, podemos, y yo digo, podemos usarnos con el gran poder del beneficio. Entonces, ¿por qué no nos das toda tu información, tu página, tu, 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 tu Facebook lo tienes, y invitarlos, y por qué la gente, y me gustaría mayormente, por qué la gente tiene que ir a ver Empodérate Coach. Claro que sí. A ver, yo les cuento, todos los que nos están escuchando, la compañía se llama Empodérate Coaching, a ver, la página es, empoderatecoaching.jindo.com, ahí nos pueden, ahí pueden mirar nuestro blog, todos los talleres, y cómo estamos organizados, también están los artículos, van a encontrar varios artículos, enfocados principalmente, enfocados principalmente al desarrollo personal, al desarrollo en grupo, trabajo en equipo, está muy completo, y de hecho son bienvenidos todos, absolutamente todos los comentarios, que la gente quiera describirnos. te cuento también, están, hay unos audios acerca del ser, ¿qué más te cuento? Es que hay tantas cosas que quisiera contarte. Tenemos tiempo, no te preocupes, tenemos tiempo, todavía tenemos 45 minutos, no te preocupes, empezamos a 7.15, terminamos 8.15, una hora, vámonos sobre eso, es tuyo. Ah, ok, está también el coaching para docentes, que nos hemos enfocado mucho en esa parte, ya que para mí es muy importante, ir cambiando esas estructuras de educación, ¿no? Pienso que de ahí es cuando empiezan como a castrarnos, a lo que tú decías anteriormente, la imaginación, nos castran la imaginación, ¿ves? no te permiten nada, entonces hay unos artículos fascinantes, podemos entrar en polémica, podemos hacer foros, talleres, bienvenidos absolutamente a todos los comentarios, y todas las personas que quieran participar, en cuanto a los artículos, ¿qué más te cuento? ahí tenemos también, está en coaching, de trabajo en equipo, tú sabes que una de las realidades que, aunque hay muchas empresas y compañías que, que pues, digamos que ven al ser humano, como pues como la educación, ¿no? eso es una crítica personal, y era, en cuanto a que solamente son seres de producir, de producción, ¿no? educados desde, desde ese sistema económico, entonces, ese proyecto, lo que quieres, ese proyecto, lo que pretendes, que todos, o que ellos, principalmente, dejen de ver a sus empleados, como eso, como, como personas que no tienen ningún valor, que no pueden pensar, que no pueden crear, etcétera, entonces vamos a fortalecer todos esos espacios, estamos en Twitter, también, entonces, empoderatecoaching, arroba hotmail.com, y, también en Face, es empoderatecoaching, arroba hotmail.com, entonces, ahí nos pueden encontrar, pero, ¿y qué le vas a regalar, qué le podrías regalar ahorita, ya con la información tuya, empoderatecoaching, arroba hotmail.com, qué le podrías regalar a la gente, a las mujeres mexicanas, de cuáles fueron tus creencias, al inicio de este proyecto, platicamos de tus creencias, cómo manejaste tus creencias, inicialmente tenemos creencias, y las creencias son las que nos van manejando, y nos van deteniendo, y son creencias que tenemos que empezar a manejar, a mí me encantaría que me contaras, o que nos contaras, en el inicio de tu proyecto, de este proyecto, ¿qué creencias te habían mantenido, para iniciar este gran proyecto? Claro, la principal creencia, era que yo no podía, una de mis creencias, era que, por ninguna circunstancia, yo podía, estudiar coach, y no convertirme en una coach, yo veía completamente eso imposible, esa era una de mis principales creencias, y te cuento que fue un trabajo, al comienzo, muy duro para mí, porque, pues sí, no había posibilidades, a pesar de que siempre he tenido el respaldo, de mi esposo, ¿no?, de mi hijo, entonces era no creerme, no creerme que podía lograr algo, independientemente, que tuviera una carga emocional, esa fue una de las principales creencias, no creer que pudiera hacerlo, no ser suficiente, no ser reconocida, ¿cierto?, entonces empiezo, empieza mi mente, empiezo yo a, a meterme con todo eso, empiezan mis miedos a salir, ¿cierto?, empiezo a, mira, ya me sentí tan pequeñita, que entré, inicialmente, así como en una crisis existencial, pero finalmente salí, me di cuenta que, una decisión se toma, una decisión es eso, una decisión, querer hacerlo, querer lanzarte al agua, y decir, mira, tengo, tengo absolutamente, todo el potencial para hacerlo, de ahí, pues que, también había, todos esos bloqueos, y todas esas creencias heredadas, ¿cierto?, también, también fueron, parte como del proceso, pero mira, yo le digo a todas las mujeres, absolutamente a todas las mujeres, mira, hombres y mujeres, tenemos sentimientos, somos, somos personas, somos humanos, no, no hay diferencia, posiblemente, en fuerza física, ¿no?, pero, pero es posible hacerlo, desbloquearnos, mira, algo que para mí, es muy importante, es acerca de quitarnos, de hacernos responsables, de nuestras propias vidas, y dejar de cargar, las vidas de los demás, en nuestras espaldas, ¿ves?, lo que le pasó a mamá, a papá, muchas veces, lo que uno mismo, empieza a imaginar, ¿no?, entonces, yo solamente digo a las mujeres, mira, levántate, levántate, y hazlo, ¿lo imaginaste?, eso es como cuando, yo pongo este ejemplo, es como cuando, una mujer, yo quiero un vestido, ¿cierto?, o, no sé, bueno, pongamos el ejemplo del vestido, y mira, lo imagino, como lo quiero, me veo con el vestido puesto, ¿cierto?, y finalmente lo logro, ¿ves?, entonces, eso es, querer hacerlo, sanar muchas cosas, yo no te digo, que eso ya es de la noche a la mañana, ¿no?, mi proceso ha sido un poco, larguito, pero no ha sido imposible, entonces, hay que, yo soy de las personas que dice, bueno, me voy a sentar, voy a llorar este duelo, ¿cierto?, pero en mí está la decisión, de que me quede llorando, o de que actúe, porque, finalmente, se dice que, que el camino hacia la excelencia, va acompañado, va alimentado, de la práctica, ¿no?, claro, totalmente, o sea, realmente, el vivir en práctica, el cometer errores, yo sigo pensando, que aprende más, quien más errores tiene, aprende más, quien más se cae en el camino, si más tiempo te caes en el camino, la próxima vez, quizás te caigas, quizás, vuelves a tener el mismo error, pero, ¿qué crees?, ya va a dejar una enseñanza, y un crecimiento, claro, entonces, vamos a darles la oportunidad, de caernos, yo siempre les digo a la gente, ¿sabes qué?, perdóname, pero soy humano, soy un humano, y entonces, y me doy el permiso, de ser humano, y si me doy el permiso, de ser humano, caramba, ¿qué crees?, lo puedo hacer, la pregunta es, Adri, ¿qué pasa con la niña Adriana?, ¿cómo juega Adriana ahora, con la niña Adriana?, claro, oye, este es un tema fascinante, ese es un tema, que pongo en práctica, ¿cómo juega?, ahora ha sido, ha sido un, mira, es un proceso de sanar, de sanar, exactamente, regálame un minuto, te voy a dejar, que pienses bien, por un minuto, por una pausa, no ser un minuto, pero quiero que me digas, que nos digas, bien definido, ¿cómo juega Adriana, con Adriana la niña?, ¿cómo ha ayudado Adriana, a Adriana la niña?, y ¿cómo apapacha Adriana, a Adriana la niña?, ¿te parece?, regresamos en un minuto, ok, Malinalli, Malinalli, el colegio de medicina tradicional, de Cali, Messico y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar, en el diplomado, de medicina tradicional, etnomedicina, y herbolaria de México, y del Perú, que se impartirá, con expertos curanderos, de Morelos, en el Distrito Federal, en fines de semana, programados, de julio a diciembre, de este 2013, iniciamos, este sábado 27 de julio, en la sede de Malinalli, en el Instituto Crecer, ubicado en las flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo, Carlos Gómez, director de Vegetalis, participan, el Colegio de Salud Holística, de Cali, Messico, Malinalli, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos, y el Instituto de Medicinas Tradicionales, Aplicadas y Artesanías, México, Perú, participen, el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria, de México y del Perú, en la Ciudad de México, informes, en Planeta2013.tv, y al 6387-6635, regístrate en línea, una de las mejores opciones, en México, para conocer y practicar, la medicina tradicional, invitan, Cali Messico, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México, Malinalli, y el Instituto de Medicina Tradicionales, 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 Híjole, esto de trabajar con el niño de uno, y bueno, aquí la terapia y las pláticas son, trabaja con el niño interior, trabaja con el niño interior, cuida tu niño interior, pero el cuidar al niño interior, pues no mucha gente lo hace, ni sabe cómo hacerlo. Entonces, Adriana lo ha hecho, entonces quisiera que Adriana nos dijera, lo hago así. Entonces, adelante. Sí, claro. Mira, es un tema muy, muy especial, muy bonito. Mira, la forma como yo me encuentro con mi niño interior, sería la niña interior, es una manera de sanar, de permitirme sanar, ¿cierto?, todas esas cargas emocionales y todo el sufrimiento heredado de manera inconsciente. Esa ha sido como, esa ha sido mi experiencia, y darse cuenta, es decir, darme cuenta de todas las travesuras inconscientes, ¿ves?, del niño inconsciente que no dejamos, y más bien, no nos permitimos madurar, y no, digamos que no, nunca, mira, nos da es mucho miedo, es reconocer ese niño interior, ¿ves?, pero cuando tú empiezas en esas prácticas, vuelvo y digo, haces ese alto en el camino, y dices, oye, hay algo dentro de mí que está mal, que no me permite, no me permite alcanzar o dejar, digamos que alcanzar lo que yo quiero, ¿ves?, y te das cuenta que ahí por allá dentro de ti, algo que no está bien contigo, empiezas a sentir un malestar, un malestar, estás inconforme, lloras, haces la pataleta, ¿cierto?, le echas la culpa a todo el mundo, y finalmente cuando empiezas empiezas a darte ese lugar, a buscar ese niño interior, te das cuenta que, que simplemente lo abandonaste, ni siquiera fuiste capaz de reconocerlo, ¿ves?, y ahí, ahí es cuando verdaderamente empezamos a hacer, José, ahí, trabajando ese niño interior, ¿ves?, a mí me gustaría ahora, a ver, quiero que cierres los ojos, y me pongas una cara de Adriana cuando era pequeña, solamente tenemos dos minutos, treinta segundos, pero quiero que esto sea, ¡pau!, de rápido, lo podemos hacer, el coach tiene que ser gente que cambia de inmediato, tiene que ser alguien que diga, ¡pum!, ahora estoy bien, y ahora soy esto, entonces, a ver, quiero que, que Adriana nos muestre una cara, pero de Adriana siendo una niña, ¿te parece?, claro que sí, a ver, vamos a traer a Adriana, la chiquita, ¿cómo era Adriana chiquita?, era, era extremadamente consentida, muy consentida, muy consentida, y, y muy miedosa, extremadamente miedosa, tenía muchos, 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 muchos dolores, es más, tenía hasta dolor físico, y, y siempre permanecía enferma, 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 ¿qué más tenía Adriana?, tenía mucho dolor, mucho, muchas lágrimas, siempre, siempre, siempre lloraba, sentía mucho miedo, sentía miedo a mi familia, al mundo, estaba siempre muy enfermo. ¿Qué palabras bonitas le decían Adriana?, ¿quién le decía esas palabras bonitas?, quiero que nos digas como si escucharas esas palabras, que las escucharas ahora, tráelas a ti, tráelas a ti, dinos, ¿qué te diría?, ¿quién te lo decía?, ¿qué palabras te decían?, tráela, 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 ok, me decía, mi mami me decía, tú eres una niña muy hermosa, eres una niña muy bonita, no llores, tranquila, ya te va a pasar todo este dolor, y mi papi me decía, me decía, mi monita, qué linda, la única hija que tuve, me decía de una forma como mi chispita, mi nenita, mi chiquita, mi monita, siempre era así, ¿ves?, bueno, ¿y ahora qué sientes ahora?, ahora me siento muy feliz, muy tranquila, y me di cuenta, en este momento, que las enfermedades que traía en mi cuerpo y en mi corazón no eran heredadas, eran heredadas, ¿ves?, por los sufrimientos de ellos, por ser una pequeñita, es eso, ahora me siento bien, me siento feliz, ¿ves?, me siento más que reconocida por los demás, me siento reconocida por mí misma, y vuelvo a lo que tú decías, del error se aprende, y si seguimos en un mundo de niños, vamos a seguir creando esa clase de mundos, mundos de niños para niños, así tengamos 50 años, 60 años, 30 años, ¿ves?, entonces, hoy les voy a regalar dos pasos maravillosos para sanar, ¿qué dices, José?, viene, vamos, todo lo que venga es bueno, acuérdate que todo lo que venga es bueno, todo lo que sea de regalo, que además que venga dentro del corazón, y que venga con todas esas ganas de crear y contribuir, de contribuir y crear, de desarrollar, híjole, todo viene, viene Adriana, es tuyo, vámonos con toda la potencia y las ganas, y vámonos para arriba. Ok, hoy quiero que cierren los ojos, que por favor se permitan este espacio, que son unos minutos, y vamos a hacer dos pasitos muy sencillos para sanar, ¿ok?, entonces vamos a relajarnos, vamos a cerrar los ojos, vamos a reconocernos como expresiones únicas del universo, y vamos a, a ver, primero vamos a, vamos a darnos cuenta de que tengo una niña interior, de que tenemos un niño interior, vamos a imaginar ese niño interior, vamos a sentir ese niño interior, para poderlo reconocer, ese es el primer paso, reconoce ese niño interior que está ahí dentro de ti, reconoce que tiene un corazón, reconoce que le hiciste mucho daño, lo abandonaste, y que ahora, todo lo que estás sufriendo, toda esa forma de no poder decidirte, todas las enfermedades que estás padeciendo, es simplemente porque lo dejaste a un lado, no lo has reconocido, él te está armando las pataletas, te está diciendo, hey, aquí estoy, aquí estoy, ahora toma esto para que me reconozcas, ¿ok?, ahora el segundo paso, vamos a conversar de manera tranquila con ese niño interior, con esa niña interior que tiene, vamos a respirar, vamos a acariciarlo, vamos a acariciar esa niña interior, y vamos a reconocerlo, wow, que lindo, vamos a decir, estás ahí, te reconozco, eres parte de mí, y vamos a decir estas cuatro palabritas, acariciándole, pídele permiso, por favor, recuerda que tu niño interior siempre, antes de cualquier cosa hay que pedirle permiso, pídele permiso para acariciarlo, si quieres, tómale una manito, ok?, vamos a decir con todo el corazón, lo siento, lo siento mucho, perdóname, perdóname por todas esas memorias dolorosas que te hice, que te llevé, que te llevé, que te causé, vamos a decir con todo el corazón, vamos a decir con todo el corazón, vamos a decirle, sé que te negué, y eso me dolió y me enfermó, perdóname, lo siento, lo siento mucho, gracias, gracias, te amo, te amo, te amo, perdóname, lo siento, lo siento mucho, sé que te negué y eso me dolió, y me enfermé, ahora gracias, te amo, te amo mucho, mucho, te amo y gracias, y vamos a dejarlo ir, y vamos a permitir que todas esas memorias dolorosas salgan a la luz, sin importar que clase de memoria serán, solamente vamos a dejar que se vayan a la luz, y agradecer, siempre, siempre vamos a agradecer, ese es el gran regalo que tengo para hoy, para todos y cada uno de ustedes como seres únicos en el universo, regalémonos todo eso que estamos buscando en otras personas, en otras partes, solamente está dentro de nosotros, vamos a regalar, si nos falta amor, regalémonos amor hoy, vamos a abrazar toda esa incertidumbre de haber logrado algo, ¿ves?, y nos la vamos a poner, nos la vamos a inundarnos por completo, vamos a decirle también a ese niño interior que deje marchar esas memorias dolorosas, vamos a perdonarnos por reconocernos, es eso, vamos a ir al infinito, vamos a dejar que todas esas memorias dolorosas se vayan al infinito, a la luz, a la luz pura. ¿Qué se siente regalar Adriana? ¿Qué se siente dar algo que tú conoces y algo que obviamente uno disfruta y dice, esto disfruto, esto me ha ayudado, esto he conocido y esto me va a dejar grandes cosas? ¿Qué es el perdonarte? ¿Qué es el perdonar a un niño? ¿Qué es el perdonarte a ti mismo? Eso es vivir, es permitirse vivir, perdonarse es tener la satisfacción de mirar siempre hacia arriba, sin importar cuántas veces te caíste o te vayas a seguir cayendo, no importa, perdonarse es liberarnos, liberar todas esas partes oscuras, todas esas cargas de nuestros ancestros, eso es perdonar, eso es sentirse uno, es reconocer su niño interior, es saber que con un simple saludo, con un simple abrazo vas a curar a mucha gente, vas a llegarle a esa persona que aunque quería que alguien lo escuchara y nadie estuvo ahí, tú llegas y lo abrazas sin importar qué fue lo que pasó, ves, vivir en el presente y en el ahora, eso también es perdonarse, es reconocerse, es regalar, vive en el ahora, porque siempre tendemos a estar reviviendo el pasado y para qué, o sea, de qué te sirve cuando tienes mucho exceso de pasado y poco presente, ¿no? ¿De qué te sirven todos esos dolores? Si te vas a estar ahí, van a seguir estancándote, ¿no? Eso es regalar, permitirte ser, abrazar la incertidumbre, sabiendo que tienes claro tu camino y que si en algún momento te vas a desviar, vuelves, no importa, vas a ser congruente con tus valores, vas a recordar, ves, de todas formas es tu elección, yo le digo a todas las mujeres, a todas las personas que me están escuchando, de todas formas es una decisión, es la decisión de cada uno de ustedes, ya si te quedas llorando o si sigues para adelante. Eso es, José, eso es. Sí, vamos a decir, podemos vivir en una balanza, una gran balanza, puedo vivir en el dolor, quedarme en el dolor, pero es que ese dolor, aprovecharlo para salir adelante, o puedo vivir en la pasión enorme, en la grande de mi ser y puedo salir adelante, o sea, pero vivir en los dos extremos por mucho tiempo no nos trae nada, es neutro. Entonces puedo vivir del dolor y del dolor grandísimo y de ahí, pum, para arriba. ¿Cuántas veces no? A veces de un dolor hemos sacado todas las garras, hemos sacado todo lo que necesitamos, hemos dado tantas ganas que decimos, hijo, nunca creí hacerlo. Cuando de la euforia, de vivir en una euforia, de vivir en una aventura, algo que me hace feliz, he sacado beneficios también. Y entonces en esos dos extremos tan grandes, bueno, puedo sacar, pero yo decido dónde quedarme, o me quedo en la euforia, o me quedo en la tristeza, pero me tengo que mover. Si yo te dijiste, preguntárame yo en este momento, Adriana, ¿tienes a alguien a quien perdonar, o tienes a alguien a quien pedirle perdón? Claro que sí, yo tengo que pedirle perdón. Yo tengo que pedirle perdón a ese niño interior que tengo, a esa niña interior. Tengo que pedirle perdón porque muchas veces abusé de ella, ¿ves? Muchas veces simplemente me dejé llevar por circunstancias X o Y, y la maltraté, la eliminé de mi vida, ¿ves? Ese es el perdón que todos los días me permito ofrecer, y es también reconocernos. Mira que cuando tú te reconoces como eres, como estás, como sientes, tú puedes perdonar, se te aclara el camino, ¿ves? Es eso. O sea, ser lo que soy, ser lo que soy, y bueno, esa es mi honestidad, ser lo que soy. O sea, no puedo ocultarme a mí mismo porque no me puedo engañar a mí mismo. Puedo engañar a las demás gentes, puedo vivir engañando a las demás gentes, pero la única persona que no voy a engañar es a mí. Entonces, no siendo honesto conmigo, y no pidiendo perdón a quien tengo que pedir perdón, obviamente no voy a avanzar. Obviamente no voy a avanzar. El primer paso sería, y lo platicaba con otra amiga ahora, me decía, pues mira, el primer paso de todo es reconocerme lo que soy, ser honesto conmigo mismo, reconocer los errores que tengo, y reconocerme que soy lo que soy, y tengo lo que tengo. ¿Cómo fue la adolescencia de Adriana? Ok, pasó la niña, dejó la niña, ya pidió perdón. ¿Qué pasó con la adolescencia de Adriana? ¿Qué pasó de la niña antes de ser mamá o esposa? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? Mira que hubo varios acontecimientos, pero como que el que más marcó ese proceso de niña adolescente, de adolescente adulta, fue tomar las riendas de mi vida. Es decir, hasta aquí voy a llegar, no voy a repetir la realidad sin criticar a nadie, sin juzgarla, pero no quiero la realidad de mis familiares, de las personas más allegadas a mí, a mi vida, ¿no? Bueno, en la adolescencia, mira, cuando uno es adolescente, simplemente piensa que todo, que el mundo está ahí a sus pies, pero uno es tan, no es que no esté a los pies de uno al mundo, o las posibilidades, o las perspectivas, es simplemente que o eres muy niño, ¿cierto? O eres ya muy grande para algunas otras cosas. Entonces, mi adolescencia fue marcada en un punto por algo que conocí, que me ayudó, que me definió muchas veces, que me ayudó a tener esas ganas de salir adelante, así como lo llaman en mi país, salir adelante. Y es que conocí a un hombre maravilloso, espectacular, que hoy en día ya es mi esposo, es mi compañero. Conocí una técnica maravillosa, de hecho, que es de tu país, el chamanismo, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en la adolescencia de Adriana, pasar de ser niña, tomar las riendas de su vida, ¿cierto? Dejar de depender, ¿cierto? Y muchas veces que uno depende son de instantes y momentos dolorosos, ¿para qué? Y busca, la misma mente de uno, busca esas situaciones dolorosas, ¿no? Para sentirse vivo. Ok, vamos a hacer una pausa de un minuto, y ahora queremos que nos presentes a ese hombre maravilloso que llegó a tu vida. Y le vamos a decir a ese hombre maravilloso unas preguntas. Regresamos en un minuto. No se vayan, está interesante todo esto. Ok. El Colegio de Medicina Tradicional de Cali-Mecico, y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinalli, en el Instituto Crecer, ubicado en las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali-Mecico, Malinalli, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuel Cali de Morelos, y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México-Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, en la Ciudad de México. Informes en Planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali-Mecico Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Malinalli, el Colegio de Salud Holística. La Comunicación de la Comunicación Ok, pues ya estamos aquí otra vez, y ahora, bueno Adrián, ahora viene la comunicación, el tiempo se va muy rápido, muy, muy rápido lo que te decía, el programa se va muy rápido, pero bueno, no quiero irme sin que veamos al hombre maravilloso que llegó a tu vida y que nos desplatique la experiencia de vivir con alguien. ¿Se nos cayó la señal? ¿Se nos cayó la señal? No, no se preocupe, vamos a intentarlo. ¿Lista? Ya. Ok, se fue la señal, no te preocupes Adriana, regresamos y tomamos el tema. El famoso hombre que llegó a tu vida, pásanos a ese hombre maravilloso que llegó a tu vida, y entonces para conocerlo, y yo, hola, ¿cómo estás? Un saludo desde México. ¿Por qué no te pones un poquito más a tu esposa? Pégale más el cachete a tu esposa, sería bueno. Eso ya hizo. Algo está pasando. Ok, algo está pasando, pero bueno, no quieren que nos veamos a la cámara. Pero bien, hola, ¿cómo estás? Quiero que nos digas tu nombre, por favor. ¿Sí me escuchas? Adriana, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, José? Mi nombre es... Hola. Mi nombre es Arquímedes López. Sí, te escuchamos perfectamente, José. Perfectamente. Hola. Hola, Arquímedes, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchísimo gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos escuchando bien. Estar con nosotros. Arquímedes, ¿qué se siente tener una esposa como esa que tienes a un lado? ¿Qué puedes hablar de bueno de tener una coach en casa? Es un lujo tener un coach en casa, ¿eh? No, pues, pues, es una experiencia muy buena, sencillamente porque siempre, siempre, pues, tradicionalmente en los hogares se destaca una persona más que la otra. En este caso, pues, nosotros hemos luchado para que los dos seamos reconocidos, los dos seamos destacados, y, pues, qué bueno que los hijos de nosotros, pues, sencillamente vean que los dos estamos haciendo camino y estamos haciendo cosas diferentes y que estamos impactando la vida de muchas personas. Pues, realmente, pues, siempre quise tener como una esposa que tomara decisiones fuertes, decisiones drásticas en su vida y caminos diferentes. Digamos que eso es lo que te puedo comentar. ¿Qué le podrías decir a Adriana que la tienes a un lado? Nosotros las tenemos tan lejos, pero, ¿qué le puedes decir a ella del tiempo de vida que llevan juntos? No lo sé cuánto tiempo llevan juntos, pero tampoco el valor de tiempo me importa. Lo que me interesa es ahora en este momento, ¿qué le puedes decir a Adriana en este momento? Pues, que ha sido maravilloso compartir con ella, ha sido maravilloso caminar a su lado, ha sido maravilloso estar cada instante, verla en las mañanas, ¿cierto? Ver que estamos juntos, se va haciendo un proceso, ver que crecemos día a día juntos y que aprendemos muchísimas cosas juntos, ¿cierto? Incluso desde el solo hecho de ser papás, entonces ha sido como una entera y una eterna improvisación, pero ese camino no hubiera sido posible o no hubiera sido tan bueno si ella no estuviera a mi lado. Entonces, pues quisiera agradecerle por continuar conmigo y por seguir avanzando, por los ánimos que me da todos los días y todas las mañanas. Es eso, pues, lo que le podría decir. Y tú, Adriana, ¿qué le quisieras decir a él? Pero díselo como coach, díselo como mamá, díselo como esposa. Díle cosas. No, ¿qué puedo decir? Es que lo amo, lo amo. Que gracias a... Que gracias hace permitirme reconocerlo a él como ser y reconocérmela a mí como ser. Lo reconozco como hombre, ¿ves? Y que él me reconozca como mujer, sin criticar, sin nada, viéndonos crecer el uno al otro, porque en eso consiste. Esa es una de las etapas del amor, ¿no? Que ese amor intelectual también se vuelva un amor equilibrado, ¿no? Que lo amo. Ok. Muy. Dime. Yo quiero agradecerles muchísimo, de verdad, a los dos. Quiero agradecerles muchísimo. Lo que te platicaba por la otra ocasión era, esto se va, híjole, como agua. Esto es muy rápido. Queríamos saber de tantas cosas, pero se va muy rápido. Yo quiero decirles a los dos que les agradezco muchísimo el habernos compartido esta historia, el habernos compartido su pasión por vivir, su pasión por el amor, su pasión por el agradecimiento, el uno a otro, el decir gracias por estar junto a mí, gracias por ser alguien que coopera estando junto a mí, no siendo una crítica, no siendo alguien que me esté jodi, 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 nada, al contrario, en la mañana, qué fe estás, pero así me gustas, no importa. Y yo menos me lavé los dientes, pero no importa, sigue siendo así. Entonces, yo quiero agradecerles muchísimo y yo quiero decirles que estoy muy agradecido. Desde México les mando un fuerte abrazo. Les agradezco mucho este contacto por Skype. Adri, muchísimas gracias por la confianza. Muchísimas gracias por este gran contacto entre México y Colombia y a tu esposo mucho más por el apoyo. Y que el lado BR, el lado de hombre, que no nos cuesta nada, apoyar a alguien que está creciendo. Que como resultado viene conmigo creciendo. Y entonces, el total resultado es el que nuestros hijos están observando que estamos haciendo qué? Imagen. Y que estamos creando. Entonces, yo me despido de ustedes. Seguimos en contacto. Tienen mi correo. Amigos, tenemos mi correo. Mi correo es airojose.com. Tenemos ahora, aproximadamente tenemos una página ya. Pero Adriana les dio su correo. Pueden llamarle a ella. Pueden conectarse con ella. Y pueden decir, ¿qué creen? Vamos a crecer y contribuir. Y las experiencias de Colombia pueden ser las experiencias de México. El hombre de Colombia es el mismo hombre de México con ganas de desarrollar. Y las mujeres son el motor de todos nosotros. Entonces, Adri, me despido. Les mando un fuerte abrazo. Y quisiera que te despidieras. Tenemos dos minutos para que te despidas. Y bueno, lo que tú quieras darnos es miel. Ay, claro. Bueno, a todos, absolutamente a todos y a todas. Muchas gracias por haberme permitido estar en este espacio, en este lugar. Sin ustedes no habría sido posible esto. Sin ti, José. Te lo agradezco infinitamente con todo mi corazón. Y vamos a hacer, no sé, propongo que de regalo para todos hagamos varias charlas, charlas que puedan contribuir en referencia al coaching, ¿no? Recuerden que pueden encontrarnos en empoderatecoaching.jindo.com o empoderatecoaching.hotmail.com o en Twitter. Entonces, uno de los grandes regalos es hacer una sesión de conferencias donde todos podamos participar con relación al coaching, preguntas y respuestas. Perfectísimo. Bueno, pues nos tenemos que ir, amigos. Adri, un abrazote. Felicidades al hombre de un lado. Un abrazo a los niños. Y muchas gracias. Y estamos... Un abrazo. Muchísimas gracias. Y amigos, nos vemos en todos ocho días. ¿Qué idea nos ocurrirá? No lo sé. ¿Qué pasará? No lo sé. Lo único que sé es que vamos adelante. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Saludos. Chao. Gracias. Gracias.